Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Valen. Y yo soy Bruno. Y esto es... Disney Planet. El News. ¡Esa! Hola amigos de Disney Planet, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos aquí en el backstage de la canción Quiero verte sonreír. Estoy muy, muy, muy contento porque estoy seguro que va a estar muy bueno. Nosotros nos vemos la semana que viene con más novedades y... ¡Acá! En Disney Planet News. ¡Toma tu voz y escucha! ¡Deniano! Dame tu mano que también nos cogerá. Somos el futuro y esta llama que se imagina. Vamos a buscar sonrisas. Ya vimos el modo amar.